La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. En busca de la tuerca perdida. El detectador de tuerca. ¡Pip! 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 Acá está mi amigo el loro. Se la encontraron fumando a un perrito. A un loro. ¡Está buscando la tuerca, oficial! ¡Pará! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Está buscando la tuerca, oficial! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que apagar ese teléfono? Yo estoy filmando. Tengo derecho a filmar todo. ¿Por qué no fumas cuando fumas marihuana también? ¡Mamá, dale! Acá te quieto. Mirá, mirá. Mire la gente como mi amigo. Sin resistirse a la autoridad. Sin resistirse a la autoridad. ¡Eh! ¿Cómo me va a agarrar a mí? Ustedes estaban fumando marihuana... ¡A ver! ¡Loro! ¡Loro! ¡Saltá guacho! ¡Saltá! ¡Corrí! ¡Corrí! Esta es la gente que te tiene que defender. Esta es la gente que está para defendernos. ¡Este señor!